El día de hoy estaba a punto de coronarme como el mayor irresponsable, si es que no hacía este video, porque en esta ocasión les voy a traer, les estoy trayendo uno de los unos más raros que existen. Yo le llamo el niño raro y es Ono99, que a lo mejor lo acabas de conocer, no por mí, o a lo mejor ni lo conocías, pero como digo, es el niño raro entre su gran familia, porque todo en él es distinto y lo vamos a ir viendo en este unboxing, porque luego les voy a enseñar a cómo se juega, pero ahorita no sé nada. Así como cuando entré a la universidad, que no sabía nada de matemáticas y me repro... Bueno, eso todavía no sucede, pero venga. Vemos que le cambian el nombre a este uno, porque sí es un uno original, es de Mattel. Como ven, yo creí al inicio que era una copia de los creadores de uno. Ono99 ya no es uno, en este caso es Ono. Llega a 99 y estarás fuera del juego. Ahorita nada más les quiero enseñar aquí cómo es la caja. No la he abierto ni nada, lo tengo desde hace tiempito, pero no mucho. No juegues cartas que hagan que el total llegue a 99 o más. El último jugador que quede en el juego gana. Cartas especiales y pues sí es nuevo y todo, me están sudando un poco las manos. Vamos a abrirlo, sin más preámbulo. Ya vimos cómo es por fuera, ahora toca ver sus intestinos. Sé que a veces es feo abrir el uno así, pero le tienes que meter la uña. Como ven aquí yo lo abrí medio feo, pero... ¿Qué le hace? A fin de cuentas es cartón. Lo sacamos y los de Mattel ya evolucionaron. A ponerles a los paquetes de cartas esta como cinta de papel en vez de los plastiquitos que pues sí, los costos de producción se redujeron para ellos y es mejor idea. A mí me gusta más. Vamos a cerrar esto. Porque aparte también es más fácil sacar esto así. En mis anteriores videos sí me hacía muchas bolas con el plástico, pero no importa. Aquí tenemos las instrucciones de ONO 99 y en inglés está curioso porque dice ONO 99 in a nutshell. Así lo dice en otros unos también in a nutshell. Y no sé si se alcance a escuchar, pero el estúpido de mi vecino está haciendo mucho ruido y discúlpenme por eso. Bueno, discúlpenlo a él, pero ¿qué le hace? Nosotros estamos aquí, pónganme atención a mí. Y seguimos con el unboxing. Bueno, no voy a ver esto porque se van a ver las cartas y quiero guardar la emoción. Aquí parece ser que no hay tantos colores, hay más cositas y cosas raras. Tenemos primero que nada el cero. Una carta normal, cero, como con dos rayas. Se ve cool, fantástico. Las voy a poner acá. El dos. Muchos dos. Muchos tres también. El cero. Parece ser que no hay como números a partir del... Bueno, sí, del cuatro sí hay. Esta no dice nada, pero son dos cartas. Como pueden ver, se ve dulzosa. Como gominola. No sé por qué estoy diciendo estas palabras, pero son muchas, muchas cartas de esas y no les entiendo. Acá está el cuatro, que también lo incluyo porque pues... Todo tiene que verse en esta transmisión. No las estoy acomodando bien, pero no importa. Este, como ya dije, es el niño raro. Y no es que no lo respetemos, pero sí hay como que no tratarlo tan bien porque puede que nos haga daño a la hora de jugar. Esta es una carta reversa, me imagino. Es un poco modificada, pero se ve bien. El color es como gema. Como gema. Y se acaba. Por lo pronto este paquete no fue tan extraño. Hay cartas que podrían ser conocidas y no tan atípicas, pero... Bueno. Vemos que la parte de atrás de todas las cartas es así, como color bobe esponja. Dice 1.99, como que el arco iris. Otra referencia a bobe esponja. Bueno, no se crean. Mattel. Está bastante minimalista el diseño. Este es el 6. Chequen para saber qué número es. La línea de abajo lo demanda. Este es el 6. Más 6 es. 7. Sí, yo ya me estaba apurando. Es que parece que solo son un color y ya... A lo mejor el juego se trata de acumulación o no sé, pero ya veremos. Uy, este lo puse al revés. Vamos a ver. 5 ya tenemos. El 9. La rayita está abajo y está así para que no nos confundamos ni hagamos trampa, aunque se puede hacer todavía. Mucha gente no se da cuenta si pones un 6 o un 9 por la festividad del juego. Y a ver el 10. Se ve increíble este número porque no es uno que venga en los unos que hay ni en el tradicional, sino que es el 0, pero aquí sí es como que necesario para ir avanzando, me imagino. 10, 10, 10, 10, 10, 10 y menos 10. Aquí hay números negativos, así como en las matemáticas. Menos 10, 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 menos 10. Y el 99. Vean esta maravilla de carta. O no, 66. Hice lo mismo si lo volteas. Puede ser 99 o 66. Ahí sí les faltó poner la rayita. Sé que es un chiste bastante mediocre, pero... Tengo algunos dones de comediante malo. Bueno. O no. 99. Esta es como que la carta más poderosa o no sé, pero es negra y se ve bien. No es nada convencional. Son muchas y... Pues bueno. Es todo. Estas son las cartas que hay. Nuevas pues solamente diríamos que el 99 y el menos 10. Y el 10, pero lo demás es como conocido. Ahora, porque no los quiero dejar con la curiosidad y ni a mí, vamos a ver qué nos dice el manual de instrucciones. Uy, esto sí se ve raro. Como dije, lo voy a enseñar a jugar luego, pero no esperen tan pronto el video, pero claro que lo voy a enseñar. O no 99. Resumen del juego. O no. O no 99. Bueno, no lo vamos a ver completo, pero... Uy, no. O sea, sí se ve violento, ¿eh? A ver, la carta 1.99, la mala noticia. Si te toca una carta 1.99, debes conservarla y no puedes jugarla. La buena es que si juntas 4 cartas 1.99, puedes botarlas todas a la vez. No agregar nada al total de la pila y tomar 4 cartas nuevas. Bastante raro. No le puse atención aunque lo haya leído, pero ya me conocen. Carta reversa, ya la conocemos. Carta menos 10. La carta menos 10 resta 10 del conteo total de la pila. No se permiten los totales negativos. Uy, no. O sea, sí estoy estudiando álgebra, ¿no? Porque si no me expulsan de mi carrera, pero esto ya nos da mal espina, ¿no? Carta juega 2. Obliga al siguiente jugador a botar 2 cartas en su turno. Este debe jugar una carta. Anuncia el nuevo total. Luego tomar una carta y jugar la segunda. Se ve raro, pero esto no es un toma 2. Pues se ve que la mecánica sí cambia mucho, así como si fuera un 1 flip o un 1... ¿Qué otro 1 era así como que muy raro? Bueno, o sea, hay unos que sí tienen sus maravillas así como este, pero es algo muy nuevo. Obviamente se recomienda que aprendas a jugar bien bien el 1 tradicional, que por cierto aquí tienes estos videos para eso. Para que ya después te vayas con variaciones así de raras como este, que no mueras en el intento si es que lo vas a jugar y vas a incursionar en otros jueguitos así de estupefactos. Así que este fue el video, espero que les haya gustado. Les digo, voy a subir el video de cómo se juega, pero no lo esperen tan pronto. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!